Los lobos Los que tenemos aquí, la mayor parte que están criados desde muy pequeñitos, algunos están, como dicen los etólogos troquelados, se criaron desde pequeños, están criados con biberón. A muchos de ellos están totalmente hechos a las personas a las que nos consideran un poco parte de su manada, de su familia. Hay muchos niños que vienen aquí con el miedo al lobo, típico, como a todos nos han metido desde pequeños, y luego cuando ven este manejo directo que tenemos con los animales, pues a muchos de ellos pierden ese recelo que tienen desde chiquititos. Los lobos que tenemos en el parque son irrecuperables para el medio natural. Estos nunca van a poder volver a la vida salvaje por muchos motivos. Normalmente aquí explicamos también a los visitantes. Alrededor del parque hay varias manadas de lobos salvajes. Si estos lobos escaparan de aquí o alguien los soltaran, los lobos salvajes los considerarían como intrusos, como competidores en su territorio. Irían seguramente a por ellos y probablemente acabarían bastante mal. La otra loba que tenemos aquí también salvaje se llama Brasa. Le pusimos ese nombre porque se salvó de las brasas de un incendio que hubo el año 2012 en Castro con Trigo, un pueblecito de León que está por aquí cerca. Una persona que encontró una lobita que tendría unos dos meses. Tenía las patas totalmente quemadas, estaba deshidratada, tenía heridas por todo el cuerpo. La trajeron también a este centro que comentaba antes, tiene la Junta de Castilla y León en Villaralbo. Llegó hecha una penita y la primera instrucción que nos dieron fue ponerle una inyección para que no sufriera. Pero también a nosotros nos dio pena y especialmente la veterinaria que forma parte de nuestro equipo, Silvia, se resistió un poco a ponerle la inyección y sacrificar a esa lobita. Y ya pensamos que si se iba a morir de perdidos al río, a ver si éramos capaces de sacarla adelante. Pero al final, y cuidados intensivos de todo tipo, pero al final la lobita se salvó y ahora ya tiene seis años. Y a nivel personal, pues mi relación con Félix, yo estuve cinco años trabajando con él. Empecé cuando era un estudiante de ciencias biológicas, criando precisamente una primera camada de lobos. Los cinco cachorros que habían nacido en Villadiego, un pueblo de Burgos, nos llegaba a esa primera camada y a un grupo de estudiantes que en esa época estábamos en tercero de carrera de biología. Pues Félix nos ofreció, porque hicimos unas gestiones con él y nos ofreció precisamente colaborar en ese proyecto un poquito de crianza de esos cachorros. Hacer unos estudios de cómo iban creciendo, otro tipo de medidas, en fin, de comportamiento, de etología para un estudio más grande que se estaba haciendo. Y a la vez, pues ya se aprovechó también, mientras que los cinco o seis estudiantes de biología íbamos creando esos lobitos, para ir grabando imágenes para la serie de El hombre y la tierra, a la que luego yo al final me quedé como biólogo, era el biólogo más jovencito, tenía entonces entre 20 y 25 años. Terminé la carrera siendo un naturalista de El hombre y la tierra y realmente el privilegio de haber compartido con Félix y con otros muchos compañeros de ese mítico programa de El hombre y la tierra, pues lógicamente es un lujo, un privilegio del que yo me siento muy orgulloso. El hombre y la tierra y el pueblo de El hombre y la tierra y el pueblo de El hombre y la tierra.